Hola amigos y amigos de YouTube, estamos aquí en un nuevo vídeo con RobertDog Vamos a jugar a un juego que se llama Hotel y no sé qué más Porque había un nombre, me ponía Hotel y no sé qué Pero bueno, vamos a darle PlayGaming ¿Vale? Robert, cuéntale un chiste de mientras que aquí la gente traduce Porque yo no voy a traducir The people tonight No, vale, un chiste de los míos, ¿no? De los guapos guapos, ¿no? Sí Pues, ¿qué hacen 100 negros tirándose por un acantilado? Y yo, y yo, y yo, y yo Robert, no te pases En ese chiste, no soy racista, ¿eh? Es que no sé, se me ha ocurrido por la cara O van 7 y se cae el 8 Buen chiste, buen chiste Bueno, aquí lo tenéis, lo tengo un ratillo Bueno, podéis pausar el vídeo Y vosotros ya, si os da la gana, pues me contáis por los comentarios O yo, ¿qué pasó? Salva y yo, que la historia era así El tío que tú eres, pues eres un tonto drogadicto Y yo, pues, algo así Politoxicómano Bueno, esto, hostia, no comproba si esto se puede abrir Las ondas electromagnéticas hacen que la gente diga Hola, ¿qué tal? ¿Cómo diría Pulset? ¡Espera! ¡Viva la fiesta! Uy, uy, eso que es del fondo, esto no se puede abrir tampoco, ¿no? No, me pasó de estar ahora en la puerta Pues ahora, comienza ya con los screamers, ¿no? No, no, si estoy jugando Estoy viendo ya aquí que una luz tan poquito fundía, ¿no? ¿Qué pasa? Comienza con los screamers ¡Vera, espera, verá el screamer que me ha salido aquí! ¡Mira el screamer! Vale, vale Ahora dirás, mira behind you Mira a la arena de ti No sé, mira algo que ponga yo que sé behind you, ¿verdad? No sé, pero cuando mire para atrás Verás ¡Hostia, me cago! Y yo esto tiene estado... ¡Vocés muerto! ¡Ay, Dios mío! Chaval, métete aquí, corre, corre Y... Y en serio que estoy cagado, ¿eh? Que esto tiene la voz muerta Robé, hostia Ahí hay viento o algo Otro viento ¡Eh! ¡Que viene, que viene! ¡Que es una cabra! Vale Hostia Verá, verá Robé, cuéntame un chiste Mientras que voy progresando en este pasillo Y al final hay una luz ¿Cómo? O sea, estoy en un pasillo Y al final hay una luz Verás, el screamer que me vas a ir Ah, venga Un bebé llorando ¡Aaah! ¡Robé, capullo! ¿Te has asustado, cabrón? Cabrón, sí Sí, tú ves Incimo, cuando estoy jugando un culo Estoy más concentrado y... Haces tú, hola, ¿qué pasa? Yo ya me cago Chur Imagínate un juego de terror Que te diga Cuando te asuste el maldito Hola, ¿qué pasa? ¿Ah? Y me metí ¿Era qué? ¡Ay! Joder, tío Simplemente Enciéndalo y ya me cago Y yo Verá, verá Mira, mira ¿Qué pasa si miro para atrás? No, no pasa nada ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no pasa nada No, 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 no ¡Ay! No, no, no Vale, ustedes están... Abre, coño Digo, vamos, me meto por aquí ¿Qué pasa? ¡Corre, salva! Ah, no, que también... ¡Ábrete con chingaloria! Y yo ¡Que me aplasta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no sé si pone lo mismo Porque antes no me di cuenta Al menos El distinto No sé, eh Como haya terminado ya el juego Sí, pero si esto es lo mismo, chaval Ah, bueno, no está en blanco Eso no lo vi antes, eh Pero que por lo pronto es lo mismo ¿Eh? Mira, la amarilla está guapa Ahora vendrá Ayer, tío ¿Qué pasa? Bueno, bueno Vale, pues esto es lo mismo, eh No sé si se ha acabado ya el juego Vale ¡Ábrete! ¡Ábrete! Que no se quiera vi esto, hombre Es que no sé No me tengo que entrar en algún lado ¿Qué va tú? ¿Qué va? ¡Es que me aplasta! ¡No, hombre! No, es que pierdo No me tengo que pegarle guantazo a por esto Es que no, tío Es que no ¡Ah, no! ¡Ostia! 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 Verá Verás ¡Ah! ¡No, hombre! ¡Está, tío, hombre! ¡Eh! ¡Main! ¡Venga! ¡Pega ya el susto, coño! Tengo que meterme aquí o algo Voy de espalda, ¿no? Tío, que va a salir algo ¡Ay! ¡Que me coma el kaki! ¿Cómo que el kaki? Espérate, que voy, ¿eh? Perdón, perdón Chaval, pero estos son pasillos interminables Son pasillos que tú dices Este pasillo, ¿qué pasa aquí? Al final era una llave, por eso no se abría la puerta Que me coma el kaki Que era un kaki I'm coming for you Joder, la gente que a tu puto atropella, joder Hasta los huevos ya Hostia, ¿esto qué? ¡Preci! ¡Hostia! ¡Corre! ¡Corre que te las pilas! ¡Corre que te las pilas! ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf, chaval! ¡Dale, dale, dale! Verás ¡Uy! ¡Fuck! Verás Verás, verás, verás Esto no... ¡Ay! ¿Qué hice, qué hice, qué hice, qué hice? Vale, vale No pasa nada, no pasa nada Hostia, vale, 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 vale Que sí que pasa, que sí que pasa ¡Que sí! ¡Que sí! Chaval ¿Qué diablos es el p***? Chaval 666, el número del diablo Hemos llegado a la planta 666, ¿vale? ¡Ábrete, ábrete! Vale ¡Pero, fíjate, fíjate! ¡Uy! ¡Concha! No, 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 es decir reloj, chaval ¡Corre, Sarvaj! ¡Vale, botoncito! ¡Ay, Dios mío! ¡Oh, my God, salvador! ¡Eres una marina! ¡No me digas que tengo que salir! ¡No me digas que tengo que salir! ¡Ah! ¡Hostia, me cago, chaval! ¡Hostia, tío, me cagao! ¡En serio, tú! Vale, vale El juego ya ha terminado, pero... Chaval, el juego ha terminado, pero me he cagado ¡Me he cagado! Chaval, el grito de a mi tía, chaval ¡Chaval, en serio, tío, que me he cagado! ¡I love you! ¡Tri! No sé, tío, pero ya ha terminado el juego Pero el susto que pega, que te cagas, ¿eh? ¡Uno de f***! ¡Pero! Vale, esto ya no me ha asustado Esto ya no... ¡Por fin! No sé, tío, 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 tío... Gracias.